Mariscos de Occidente es una nueva alternativa para adquirir en Managua productos pesqueros y acuícolas de alta calidad, especies que se encuentran en las zonas pesqueras del Pacífico y Caribe Nicaragüense. Entre los pesqueros tenemos el camarón pargo de ambos mares, tenemos del Caribe y tenemos del Pacífico. En los que es acuícolas tenemos el camarón steel, que es un camarón de calidad de exportación. Generalmente siempre tenemos en el portafolio 17 productos que nos ha caracterizado ya. El objetivo principal de Mariscos de Occidente es facilitarte las cosas en tu cocina. Para brindar una de las mejores ofertas del mercado, sus propietarios han eliminado la cadena de intermediarios, lo que les permite ofertar sus productos a mejores precios. Y pues tenemos una copiadora, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que nos diferencian de las demás tiendas de marisco. En este caso es los precios. Nadie puede competir con nosotros con los precios más bajos, porque nosotros cumplimos esto. Producimos, procesamos y comercializamos. Los productos pueden ser adquiridos en la marisquería y como valor agregado, recibidos en la comodidad de los hogares. Estamos en los bosques de Altamira, del Pali dos cuadras hacia el oeste, 20 metros hacia el norte, en la casa 268. Y aparecemos, tenemos nuestra página oficial como Mariscos de Occidente en las redes. Ahí puedes contactarnos también y el sistema de libre. Son las dos formas. Con imágenes de Moisés Pérez para Crónica TN8, Iliana Vásquez.